Bambas bienes se borrón Es así como un joven sentido mía Es así como un joven sentido mía Es así como un joven sentido a toda Es así como un joven sentido a toda Yo viviendo longe de la ciudad Viajando pelo mundo Encontrando desde la mañana Estando en su perón Conheciendo pocos y culturas Lá no con su valor Y así a vida continuó No futuro del amor Mas si así no fue No desesperes por favor No tiene razones de amor Más de la fe y con días no sé Es así como un joven sentido mía Es así como un joven sentido mía Es así como un joven sentido a toda Es así como un joven sentido a toda Es así como un joven sentido mía 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!